Maquinaria sin corazón Tritura raíces de antaño Mientras el silencio sagrado y vegetal Se queda murmurando su muerte brutal Mientras el silencio sagrado Mientras el silencio sagrado Sobre el viento van Frescos sentimientos Árbol, tronco y alma Me habla el doble rojo En mi despertar Más sigo de poder Alas de metal Barro que sepulta La sabía que destila Surcando a la humedad Árbol de plata Con noches de luna y estampa Me abrazo a su envergadura Y escucho su hablar de susurra Árbol de plata Con noches de luna y estampa Me abrazo a su envergadura Y escucho su hablar de susurra Y escucho su envergadura Y escucho su envergadura Mientras el silencio sagrado 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 Susurros de chucaos Motores que se encienden Raíces que se truncan Gigante alma en penumbra Los canelos a perder Cobarde extinción Frente a mi dolor Raíces que se truncan Gigante alma en penumbra Por mantos de ambición Arbol de plata Con noches de luna y estampa Me abrazo a su envergadura Y escucho su hablar de susurra Árbol de plata Con noches de luna y estampa Me abrazo a su envergadura Y escucho su hablar de susurra Mientras el silencio sagrado 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 Mientras el silencio sagrado